Hola mi gente bonita, pues hoy les vamos a presentar aquí cómo hacer un chorizo o longaniza. ¿Cuál es la diferencia entre un chorizo y la longaniza? Es absolutamente nada excepto por la forma como se elabora. Parece que tengo entendido que el chorizo es cuando es la carne molida y la longaniza es cuando es macheteada o picoteada. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es una chorizo longaniza. ¿Por qué les digo que va a hacer eso? Porque lo voy a hacer artesanal como lo hacía mi abuelo y el abuelo de mi abuelo. Ahí es donde cubrimos los 100 años de tradición. Para ello me compré un paquete de carne que este viene siendo como el chamorro. No, no el chamorro, no. Viene siendo como la... ¿Qué sería? La... Pues aquí se llama bat. Que viene siendo lo de... Pues bueno, bat, lo que viene siendo. Que viene siendo como la nalguita del puerquito. Y luego, o si no puede ser la nalguita del puerquito, pues va a ser también lo que viene siendo el hombro del... del puerquito. Ahora, el chorizo como se hace, ese es... Tiene que ser lo que viene siendo la parte de aquí del puerco para que... para que salga con más buen sabor. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos la grasa. Aquí en este también tenemos un poquito de grasa, pero no tenemos lo suficiente como lo tendríamos allá. Pero si usted lo hace con cachete o con cuello, entonces le va a salir mucho mejor que con esta carne. Pero aquí les voy a presentar como lo voy a hacer a lo que se me... lo que se me presenta o lo que tengo a la mano. Así como ustedes pueden tener a la mano allá. Pues yo no tengo un molinito para molerlo y hacerlo chorizo. Pero este lo van a hacer aquí. Ahorita les voy a decir, este lo vamos a lavar. Solamente voy a hacer parte de ello. Toda la carne, cuando la agarre, hay que lavarla para quitarle la sanguasa. Solamente lo voy a hacer con uno y con el otro. En el próximo video, les voy a mostrar cómo hacer... hay que quitarle todo, toda la sanguasa para que no nos quede absolutamente nada. Quede muy lavadito. Sobre todo, eso es lo que me dijo mi abuela. La higiene es muy importante, mi hijo. Siempre tiene que ser muy importante la higiene. Entonces la lavamos aquí y lo aventamos en una tabla. Ahorita lo voy a picotear. Para no entender, no enredarlos ahí en eso. Ven esa grasita. Toda esta grasita es muy bueno para el chorizo. Para no hacer las bolas, vamos a picotearla y ya les muestro lo siguiente. Aquí está la carne, la vamos a preparar lista para hacer el chorizo. Ahorita lo picoteo y luego se los muestro. Bueno, pues ya molimos, ya macheteamos la carne, la picamos. Como la pueden ver, aquí está. En puros trocitos. Le pusimos toda la grasita. Ahora le vamos a poner los ingredientes. Ahorita los tenemos aquí, pero vamos a aprovechar y le vamos a poner la sal. Lo que yo hago, no uso cucharadita, no uso medidas. Simplemente me voy por el puro tanteo, a mi puñito así. O sea, más o menos le calculo la carne que tengo por la sal. Y esto se lo ponemos anteriormente a la carne, porque el chile no va a llevar sal. Ese va a ser aparte ya. Entonces ahí están los ingredientes. Ahora, en lo que va a llevar, vamos a llevar 10 chiles guajillos, 12 chiles guajillos y 10 chiles de árbol. El chile guajillo le va a dar el sabor y el chile de árbol le va a dar una pizquita de picante. Esto los pueden usar, hay mediano, bajito y muy picoso. Aquí estoy usando el mediano, el regular, no está picoso. Entonces ahí lo calculan ustedes, dependiendo de cómo les guste lo picoso, para usar el de árbol. Y las otras cosas que tenemos aquí son lo siguiente. Esto es lo que vamos a hacer, hacer el sazón. Y vamos a usar 6 pimientas, 6 clavos, 6 clavos de olor, un pedacito de achiote. El achiote, no, no, pues eso ya ahí lo pondrían, no sabría, como les digo, no sé de medidas, pero un pedacito más o menos de este tamaño. El achiote es para que le dé color con el chile y aparte de que le va a dar color, le da un sabor así sabrosito, riquito. Y vamos a usar 6 dientes de ajo. Pueden ser grandes, chicos, ahí no importa en el ajo, no va a importar porque el ajo siempre se va a disolver entre las demás cosas. No le va a saber a ajo su comida. Usamos 3 hojas de laurel. Si son muy grandes, sus hojas, pues usa solamente 2. Y usamos 3 pizquitas, 2 pizquitas de orégano, la cual, al decir pizquitas, estoy hablando de lo que le agarren 3 deditos. Y entonces eso lo ponemos, los chiles, los vamos a hervir y los vamos a licuar con esto. ¿Y cómo lo vamos a hervir y a licuar? Para hervir estos chiles, los vamos a poner a hervir y solamente le vamos a quitar el cabo. Yo no los desemillo. Ustedes lo pueden hacer si así lo desean. Pues eso le va a dar un poquito más de sazón si solamente le quita el cabo. Después de esto, lo que hacemos, los lavamos. ¿Para qué los lavamos? Porque los vamos a echar en agua a cocer. Y no queremos que nos vaya a salir el citra en tierra o X cosa para que no nos salga en el jugo. Porque vamos a usar ese mismo jugo combinado con el vinagre. Bueno, ya tenemos el sazón molido aquí, listo. En tiempo, pues como les digo, todo esto lo hago solamente a mi tanteo. Pero pues no tiene mucho chiste. Ahí ustedes le calculan a lo que va a caer, solamente que se revuelva bien. Y pues como lo quieran ustedes de molido. Y lo revolvemos aquí con la carne. Ahí se lo echamos todo. Esto es para la cantidad de dos libras. De cinco libras. Esta carne son cinco libras que viene siendo un equivalente a dos kilos y medio. Porque viene siendo 2.2 libras igual a un kilo. Entonces, ya nomás lo revolvemos. Muy revolvedito. Y por cierto, tiene un aroma a chorizo muy rico ya. Ya está bien revueltito el sazón para el chorizo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es guardarlo en unas bolsitas para ponerlo en el cerrador. Y el cual les va a durar, pues, puede durar hasta dos, tres semanas, cuatro semanas. Porque el vinagre y el ajo lo conservan. Lo conservan más tiempo a la carne. Y aparte, pues, va a estar en su refrigerador. Entonces, lo que vamos a hacer es guardarlo en la bolsita. Para que salga aquí. Para que se formente. Ahorita, este todavía no es chorizo. Será chorizo hasta el día de mañana. Porque necesitamos unas doce horas. Necesitamos unas doce horas. Para que se nos... Para que se nos... Se formente. Se penetre en... Se penetre en la... En la carne. Ahora aquí, por si alguien se pregunta acerca de las comidas, aquí yo sé cocinar y el motivo por el cual sé cocinar es porque cuando yo era niño, mi madre siempre se preocupaba. Bueno, aparte de que, pues, no había ni para comer, ¿verdad? Pero siempre se preocupaba el no. No era su preocupación el qué hacer, sino... No sea su preocupación cocinar, sino qué cocinar. Lo cual a muchas personas les pasa en sus hogares que no saben qué es lo que va a hacer. Como, ¿qué hago hoy para cocinar? Dirán algunas personas, ya sea hombre o mujer. Pero... Aquí conmigo tiene toda la solución. Yo le voy a dar la solución porque le voy a poner más de 100 años de sazón. Como es el chorizo, después viene el pastor, las carnitas, los tacos, salsas de todos. Les tengo... Les tengo para ustedes mucho aquí. Así que le invito a que se suscriba a mi canal para poder estar en contacto con usted. Y cualquier pregunta, si se cocina, yo lo hago. Siempre y cuando sea comida de la nuestra. Como mexicana, americana. Porque, pues, comida china no sé, la verdad. Pero, ya saben, el problema no es cocinar. El problema es qué cocinar. Que tenga un buen día.